¡Hola mis carmetes! ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estamos, zorretes? Espero que estéis bien porque nos vamos a meter hoy en un tema peliagudo. Peliagudo. Así que vamos con pies de plomo y buena letra, porque ni más ni menos venimos a hablar de los testigos de Jehová de los suplementos. Herbalife, productos satanizados y encumbrados a partes iguales. Estos auténticos fieles que protegen estos botecitos como si fueran preciados tesoros y el secreto de la salud eterna. Y en contrapartida tenemos gente que dice que estos botes son una auténtica caca. ¡Mierda! Yo la verdad es que nunca fui de extremos, así que voy a intentar mantenerme objetivo, ¿vale? ¡Comenzamos, chicos! A Herbalife se le acusa de muchas cosas, de múltiples. Y la más sonada es que, supuestamente o presuntamente, la gente dice que es una estafa piramidal, así, en forma de pirámide. Ellos, en cambio, dicen que son una empresa multinivel, con muchos niveles. En resumidas cuentas, más o menos, el funcionamiento es que tú empiezas en la parte de abajo de la pirámide, o de esa estructura multinivel, y tienes que ir captando cada vez más personas para que tú vayas subiendo. Las personas que vas captando hacen como de afluente para tu río. A más gente captes, más caudal tendrá tu río. Caudal igual a dinero. Porque cuantas más personas tengas debajo tuyo, más te van a enchufar, porque vas a obtener comisiones de sus ventas. Entonces, cuantas más personas, más dinérico. Pero, lo mejor de todo es que, paralelamente, a más personas tú tengas debajo tuyo que te van enchufando, todas aquellas personas que anteriormente estaban encima tuyo, también se benefician de las personas que tú captas. Por lo cual, los que están arriba, en el último nivel, o en la cúspide de la pirámide, se benefician de todos. Y esto genera dos extremos. Unos que ganan muchísimo, y otros que ganan muy poco, pero están cargaditos de ilusión, de ilusión y optimismo para seguir subiendo por los niveles. También a Herbalife, en la opinión popular, se les achaca que en su afán de captar gente, utilizan promesas un poco idílicas. Un poco remotas. Les prometen mucho dinero, pero trabajando poco, viajando mucho, en general vidas de ensueño. Que si bien podría llegar a darse, la posibilidad es muy remota. Por este motivo y muchos más, esta empresa que le gusta llamarse multinivel, pero a la gente le encanta, llamarla piramidal, por este motivo, y muchos más, está sujeta a mucha controversia. También en el pasado ha estado sujeta a muchas denuncias, ya sea por el funcionamiento de la propia empresa, y por supuestos perjuicios en la salud, por el consumo de sus productos. En general, en la sociedad, las empresas multinivel tienen muy mala imagen, ya sea por su funcionamiento, o por las promesas idílicas que van soltando. Hasta aquí he estado comentando lo que dice la opinión popular. Yo no afirmo nada. Guiño, guiño. Herbalife, no me jodas la fiesta, eh. Pasemos a la parte divertida, sus comerciales. Es que esto es en la polla. Otro problema de Herbalife son sus comerciales, que son muchísimos, están por todos lados. Hay tantos comerciales de Herbalife como gente con un código descuento de profis. Es que podrían enfrentarse en una guerra justa. ¿Y qué les pasa a dichos comerciales que son pesados? No. Lo siguiente. Son muy pesados. Más aún. Piquete. Más. No es suficiente. Más. En general, todas las empresas que tienen este tipo de funcionamiento obliga de manera implícita a sus comerciales a ser muy pesados y quieren prosperar. Porque si no, no hay otra manera. Otra cosa que veo mal de los comerciales y podría llegar a ser peligroso en algunos casos, es que no tienen formación. Sí, a ellos les dan una formación rápida, así en plan, sobre los productos, cómo se tienen que utilizar y cuatro cosas más. El problema es que muchos se extralimitan y en su afán por vender, pues hacen auténticas burradas. Y el problema es que estamos hablando de unos productos que van a afectar en tu dieta. O sea, estos comerciales que no tienen formación alguna van a repercutir de alguna manera en tu dieta. Porque te van a dar tips y te están diciendo que tienes que sustituir comidas por batidos. Entonces, en algunos casos esto puede ser peligroso. Además, os voy a contar algo que me ha pasado en mis propias carnes con un botecito de estos. A mí me vino una persona hablando de estos productos y me dijo este producto es la hostia. Y obviamente le dije ¿por qué? Y me dijo porque tiene la mejor proteína. Y yo, ¿en qué te basas para decir que es la mejor proteína? ¿Qué pasa? ¿Es de carne de unicornio? Y él me dijo porque es proteína vegetal y es mejor. ¿Papagayo? Lo repito. Y le digo bueno, mejor es relativo y siempre en función del contexto. ¿Pero sabes acaso lo que es el valor biológico de las proteínas? Le dije yo. Y él, que estaba hablando de la calidad de la proteína ni siquiera sabía lo que era el valor biológico. Y dijo no. Y yo le dije bueno, en cierto modo es una forma de medir el valor de la proteína o en cierto modo su composición. Porque la proteína está compuesta por aminoácidos. Puede ser más completa o no o puede tener distintas proporciones que sean más adecuadas. ¿Vale? Y en función de esto va el valor biológico que se le otorga. Yo creo que él no sabía ni lo que era un aminoácido pero le habían dicho que dijera que es la mejor proteína porque es vegetal y que luego se fumase un puro. Entonces él como un papagayo iba ahí repartiendo esa frase la mejor proteína ¿Por qué? ¡Vegetal! Ningún vegetal hizo daño a nadie en la historia de la humanidad. Luego otra cosa que se ve frecuentemente en las redes sociales de estos comerciales es que recurren a testimonios épicos. En plan mi vida era oscura gris empecé a tomar Herbalife y me cambió la vida. Hija mía ¿Qué desayunabas antes? ¿Cianuro o qué? Yo no lo entiendo quiero decir la alimentación es muy importante para encontrarte bien contigo mismo es súper importante pero ¿Qué hacías antes de tomar Herbalife? ¿Aliñabas la ensalada con pesticidas? ¿Bebías tianuro? No sé Tienes que estar haciendo las cosas para que antes tu vida fuera una mierda y por tomar unos batidos de estos ahora tu vida sea todo ¡Venga! ¡Vamos! ¡Fiesta! Voy cabalgando en un unicornio hostia ¿Qué tiene psicotrópicos esto o qué Herbalife son metáforas ¿Vale? No estoy afirmando nada es que me van a tumbar el vídeo es que me van a tumbar el vídeo por esta personalidad Luego también se ve un comportamiento muy sectario entre los integrantes de esta familia Es como que el sentido de su vida gira ahora en torno a Herbalife y su círculo cercano pues se ve repleto de personas que están dentro de la misma empresa ¿No? Que bueno esto también se ve entre veganos incluso entre practicantes de CrossFit ¿Vale? Pero bueno había que contarlo Pero bueno chicos vamos a hablar del producto en cuestión vamos a leer un poco su etiqueta Dentro de la comunidad fitness están muy estigmatizados y esto no es ninguna sorpresa dentro de la comunidad fitness porque somos un poco radicales somos un poco chungos Yo me voy a intentar mantener una escala de grises las cosas que me parezcan bien lo voy a decir las cosas que me parezcan mal pues se señalan también En resumidas cuentas y haciendo un poco de spoiler a mí en general conjunto del producto me parece un producto muy normalito ¿Vale? No me parece un producto para encumbrar ni tampoco diría que es una mierda porque no deja de ser un alimento y a mí mis padres me educaron para que no dijera ni que asco la comida ni que esto es una mierda ni que no sé qué A mí me educaron así yo soy de otra escuela ¿Vale? Ahora a los niños no se les toca pero yo ¡La lentejas mamá! ¡Que te las comas! Yo soy de otra quinta chicos entonces a mí me educaron de otra manera ¡La lentejas! ¡Pá dentro! Si leemos los ingredientes de este en concreto que se llama Fórmula 1 ¿Fórmula 1? Ingredientes Proteína aislada de soja como primer ingrediente La proteína de soja si miramos la tabla de valor biológico de las proteínas podríamos decir más o menos que es una proteína de gama media Segundo ingrediente que viene es fructosa ¿Vale? Que no deja de ser un azúcar y quizás esta sea la explicación de por qué este producto de 33 gramos de hidratos de carbono 21 gramos son de azúcares ¿Qué pasa con este tipo de azúcar? Mayormente la fructosa se acumula como glucógeno hepático Entre sus muchas funciones una de las funciones de los hidratos de carbono es acabar siendo o glucógeno muscular o glucógeno hepático La peculiaridad de la fructosa es que mayormente se convierte en glucógeno hepático Esto puede tener ventajas o inconvenientes en función del contexto ¿Vale? Después en quinto lugar viene aceite de soja que no quiero ser muy extremista pero hay algunos estudios que señalan ciertas cosas en torno a este aceite Si vemos los valores medios del producto ¿No? En cuanto a proteínas hidratos y grasas si puedo señalar que se ve bastante equilibrado cosa que cabía esperar de un producto que viene a sustituir una comida ¿Vale? Que normalmente una comida completa suele traer un aporte de hidratos de grasas y proteínas ¿No? Si tu función es sustituir una comida pues cuanto menos se espera que sea completo Si miramos las grasas y el perfil de ácidos grasos aquí por ejemplo sí me gusta ¿Vale? Ácidos grasos saturados 1,9 monoinsaturados 2,1 y poliinsaturados 5,5 En lo personal el perfil graso me convence Hidratos de carbono 33 de los cuales azúcares 21 A ver yo no soy ningún alarmista con los azúcares pero en lo personal para lo que vale el producto pues me sorprende cuanto menos me sorprende Posible explicación si ya es una putada tener que sustituir una comida completa por un batido pues que al menos esté rico Proteínas 35 gramos que me parece una cantidad bien obviamente no es un concentrado de proteínas ni pretende serlo me parece una cantidad bien ya está Luego es un producto que marca la diferencia en cuanto a minerales y vitaminas Volvemos a lo de antes como está diseñado para sustituir una comida bueno dos al día en algunos casos pues está muy enriquecido en minerales y vitaminas Entonces en resumidas cuentas creo que tiene cosillas a destacar y otras que son muy mejorables Ahora si entramos a valorar lo que te dan por lo que cuesta pues es un producto en mi opinión bastante caro porque tiene mucha azúcar y me da igual que sea fructosa proteína de gama media y encima no son cantidades desorbitadas y que esté enriquecido en minerales y vitaminas en mi opinión no justifica el precio porque no es algo tan difícil de conseguir Bien pero chicos la intención del vídeo no es hablar de sus productos como tal ni hablar del funcionamiento de la empresa vengo a hablar de otra cosa que me inflama el páncreas Eso perjudica al páncreas Begoña practica pilates tiene sobrepeso tiene 42 años y ha empezado a utilizar estos productos Begoña comienza a adelgazar y Begoña le cuenta a Carmen a Mare Ángeles y a Mercedes que estos productos son la hostia y adelgazan sí, sí, sí le otorgan poderes adelgazantes a algo que proporciona energía en concreto 400 calorías por cada 100 gramos que viene a ser más de lo que te proporciona 100 gramos de espaguetis pero nadie jamás diría que los espaguetis son adelgazantes ¿no verdad? Begoña Mercedes Mare Ángeles y Carmen creo que había dicho lo siguen pregonando por ahí y llega a muchas más personas todas practican pilates ¿vale? no tengo ningún problema con el pilates yo lo he practicado pero es para ponernos en contexto entre personas promedio de la población Begoña Mare Ángeles y Carmen se suele decir eso que estos productos son adelgazantes y a mí eso me duele en el alma ningún alimento que proporcione energía porque si no proporciona energía no es un alimento ningún alimento por sí mismo es adelgazante fin de la historia aquí podría terminar el vídeo pero vamos a seguir habrá alimentos que tengan más densidad calórica que otros pero eso no significa que los que tienen más densidad calórica son para engordar y los otros son para adelgazar no no tienen más densidad calórica y estos menos punto final adelgazarás o engordarás en función de todo lo que hagas ¿vale? obviamente si tu objetivo es adelgazar te conviene utilizar alimentos con menos densidad calórica porque el fin es meter menos calorías de las que gastas obvio pero no significa eso que esos alimentos adelgacen y esto sé que es súper obvio y estarás en tu casa así en plan pero pico si esto es de primero de fitness si es lo primero que te enseñan en fitness pero chicos de verdad que hay mucha gente que piensa así lo peor de todo es que es un producto que proporciona 400 calorías porque a 100 gramos que no son pocas porque es un sustitutivo de comida tampoco pueden ser pocas pero desde luego no son pocas como para otorgarles poderes adelgazantes ¿vale? pero lo mejor de todo es lo que te viene aquí en la etiqueta este producto está destinado a ser usado en el contexto de una dieta hipocalórica ¿cómo no va a funcionar? es que en el contexto de una dieta hipocalórica si yo me como este vaso también adelgazo en el contexto de una dieta hipocalórica si me meto esto por un agujero que no debo también adelgazo en el contexto de una dieta hipocalórica si yo sigo leyendo a la venerada ESPE Workout tanto ESPE como yo seguimos adelgazando ESPE guapa en el contexto de una dieta hipocalórica echarte esto es que al final me doy en los ojos en el sobaco para que no te huela también adelgaza en el contexto de una dieta hipocalórica todo funciona porque estás en el contexto de una dieta hipocalórica estás comiendo menos energía de la que gastas entonces estás adelgazando por el contexto en el que estás pero Begoña Mercedes María Ángeles y Carmen que practican pilates no tengo ningún problema con el pilates y toman esto se creen que son los productos los que está haciendo que adelgacen si después de lo dicho hasta este momento en el vídeo hay alguna practicante de pilates no sé por qué me estoy metiendo con vosotras lo siento mucho hay alguna practicante de pilates que sigue pensando que estos productos adelgazan vamos a ir a la pizarra bienvenidos chicos a una nueva clase del Tito Pico por si Begoña no se ha enterado todavía que en el contexto de una dieta hipocalórica todo funciona he permitido el lujo el placer de traeros aquí pues numeritos como a mí me gusta persona X que podría ser Begoña o podría ser tú o podría ser yo persona X que con 2500 calorías se mantiene ni sube ni baja se queda igual persona que mete al día 2500 calorías y la reparte en 4 comidas de esta manera por poner un ejemplo que se puede repartir de muchas maneras típica persona que por las mañanas no le entra la comida ¿no? no habéis conocido un caso de eso de que a mí por la mañana no me entra nada solo me entra un vaso de leche con magdalenas no me entra nada pues mete 500 calorías en el desayuno porque no le entra nada eso sí luego tiene un hambre de la hostia en la comida y se mete 1000 ¿vale? luego un tentempié a media tarde se mete 250 calorías un tentempié luego ya por la noche le vuelve a apretar el hambre y se mete 750 calorías y en el total de su día ha metido 2500 calorías y con esto ni para arriba ni para abajo ¿qué es lo que ocurre? que la persona X pasa a ser persona X que toma Herbalife ¿vale? este producto en concreto te señala que para perder peso debes sustituir dos comidas principales del día por dos tomas del producto entonces persona X que ha empezado a tomar Herbalife ha sustituido el desayuno y la cena ¿vale? por el producto este producto en el modo de uso señala que debes utilizarlo en vez de con agua con leche semi desnatada 250 mililitros o bebida de soja y esto te otorga distintos valores con leche semi desnatada te da 227 calorías y con soja 214 me da igual la verdad es que la diferencia es muy pequeña entonces persona X que ha empezado a tomar Herbalife Begoña y le va a fenomenar porque está bajando ¿vale? ha pasado de meter 500 calorías a meter 227 que es menos de la mitad ¿vale? la comida sigue comiendo igual porque solo tiene que sustituir dos comidas el tentempié el mismo y la cena otra vez el producto con leche semi desnatada o una bebida de soja creo que pone y esta vez ha pasado de meter 750 calorías a 227 o 214 presumiendo solo ha tenido que cambiar dos cositas no tiene la sensación de que está haciendo dieta porque en realidad es sustituir pero el resto de la dieta tú sigue haciéndolo como lo venías haciendo y de esta manera con este pequeño cambio pues ha pasado de meter 2500 calorías a meter 1704 o 1678 y este es el motivo por cual Begoña utilizando estos productos ha empezado a adelgazar porque al sustituirlo ha ido reduciendo calorías y acaba metiendo menos al final del día y ya está y esta es la explicación de por qué estos productos le funcionan a la gente porque estás metiendo menos calorías estás sustituyendo comidas por el producto y de esta manera te están reduciendo las calorías que ese es el misterio pero Begoña seguirá diciendo y sus amiguitas cuando vayan a tomar el tentempié que estos productos joder que les ha cambiado la vida y que han adelgazado y que es súper bien y que hay un tipín de la hostia ¿vale? y se van a ligar con los veinteañeros ¿vale? ¿qué es lo que pasa? que si tú en vez de meter el producto Herbalife te preparas una comida que te aporte esta energía que te aporte esta energía obtienes los mismos resultados 227 calorías pues 200 gramos de pechuga de pollo a la plancha son unas 200 calorías lo acompañas con un tomatito y un pepino no le echas aceite ni nada pues más o menos si en vez de tomar Herbalife te comes 200 gramos de pechuga de pollo con tomate y pepino a palo seco sin echarle aceite de oliva porque si no te suben las calorías más o menos metes esta misma energía le otorgamos poderes a la pechuga de pollo la pechuga de pollo hostia como adelgaza ¿no verdad? vale bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy mi aportación de valor por hoy se va acabando y bueno chicos muchas gracias por el apoyo como siempre y antes de iros si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo y si queréis pertenecer al Calbotín el equipo de los malvados pinchad aquí bueno chicos como siempre os digo un saludo un abrazo y hasta luego chau